Bueno tígeras, usted le está hablando a la empresa Revolución por Servicios de Soporte Hola, buenos días, hablo porque necesito que me ayude a revisar un problema que tengo con mi equipo Bueno, para empezar permítanme registrarla, ¿cuál es su nombre completo, domicilio y un teléfono donde pueda revisar? Mi nombre es Adriana Cocotintor, mi nombre es privada guanamista, mi número de teléfono es 79-103-93-590 Ok, está bien, y usted como usuario, ¿tiene algún número de cliente asignado o le podemos asignar? Bueno, ahora pasaremos a registrar algunos datos por este equipo Bueno, ¿me pueden dar para acá? Te quiero agradecerle la explicación que tiene a usted la parte Cuarenta y dos, C, D, nueve, ocho, cuatro, A, L, ocho, doce, doce Y el sistema operativo que tiene mi equipo es de dos, dos, ocho Bueno, ahora explíqueme cuál es el problema que tiene su equipo Bueno, es que desde hace una semana he notado que mi computadora está muy lenta Bueno, el primer paso para arreglar tu equipo es verificar si verdaderamente el problema está en tu equipo O solo son algunos videos o páginas que son las que te vas a encargar Creo que mi equipo sí es un realista Creo que mi equipo sí es en realidad el problema porque además de cargar los videos también tarda y cargar las aplicaciones y los programas Bien, lo primero que tiene que hacer es verificar si aún tiene espacio libre en su escoduro Ok, pero cómo puedo verificar si aún tengo espacio libre en mi disco libre Bueno, eso es muy fácil de encontrar Lo primero que tiene que hacer es apuntar con el mago de su computadora en una esquina superior derecha de la pantalla De su equipo Y mueve el puntero con el mago hacia abajo Y continuamente haz clic en buscar y escribe explorador de archivos En donde el cuadro de búsqueda y después da clic en explicador Explorador de archivos Luego de ello daremos clic en equipo Y ahí podemos encontrar el espacio libre de tu disco duro comunidad Esto es el... Sí, claro, ya lo localicé a donde está el disco duro. Bien, ahora verifique si el disco duro de ese tipo está en el lente o está lleno. Bueno, pues creo que ha llegado el momento de liberar un poco de espacio en el disco duro de ese tipo. Bueno, pues creo que sí. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, para ello tienes que borrar archivos innecesarios en tu computadora. Es una forma fácil de liberar... Pues como les decía, tienes que borrar algunos archivos. Archivos innecesarios en tu computadora es una forma muy fácil y rápida de liberar memoria en tu equipo o bien puedes desinstalar programas o aplicaciones que no uses en tu computadora. Sí, ya borraron los archivos. Bueno, pues creo que borrando algunos archivos y desinstalando algunas de tus aplicaciones se liberaron un poco más de espacio en el disco duro de tu equipo. Bueno, y creo que eso sería todo. O algo más en que les podamos ayudar. Bueno, sí, gracias. Eso sería todo el último modo. Otro que... Gracias. 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 Gracias.